Estamos ante los últimos versículos de este capítulo 55, leemos a partir del versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y será llave por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Tengo en casa unos CDs que son de música relajante, porque de vez en cuando necesito relajarme también. Y la música es una imitación, yo no sé si es real o es imitación con instrumentos de la lluvia. Entonces empieza con las primeras gotas de lluvia que van aumentando hasta que a lo largo de la grabación se convierte en una lluvia tropical y se escucha la lluvia de caer y de recar y de las hojas del bosque o de la selva o algo. Cuando llega a esa parte ya del CD, pues se supone que uno ya está plenamente relajado con la música. La verdad es que el hecho mismo de nosotros estar en un lugar cómodo y seguro, de nuestro hogar, de nuestro sofá preferido y tener todo medio oscura y estar escuchando la tormenta en la calle y la lluvia caer sobre la tierra y el olor de la tierra, pues nos da una especie de tranquilidad. No tanto si tuviéramos que estar trabajando y picando, ¿no?, o recogiendo el fruto bajo la lluvia. Pero la lluvia, el agua, el ruido del agua, pues relaja mucho. Es un uso que se hace poético en las escrituras en más de una ocasión de la ilustración de la lluvia y del agua. No podemos saber mucho de cuál es el conocimiento que los hombres del pasado pudieran tener de las explicaciones naturales de por qué viene la lluvia y cómo se producen los vientos y las corrientes, etc. Pero sí Isaías, o mejor decir quizá Dios hablando a Isaías para que Él nos hable a nosotros, nos trae la ilustración de la lluvia y de la nieve. Y nos dice algunas cosas que para nosotros, pues, nos resultan bastante obvias, bastante corrientes en nuestro conocimiento. En primer lugar, nos dice, pues eso, que viene del cielo. La gente en el pasado podía ir a mirar y ver que la lluvia cae, pero que es algo claro y sencillo también en segundo lugar, que la lluvia ya no vuelve a subir, se queda ahí y cae sobre la tierra, ya no vuelve, dice. Hay una lección para los niños clara y sencilla. Pero lo que sí hace es regar y con el riesgo de ese agua, de humedecer la tierra, produce el fruto. Hoy empezamos a ver germinar las primeras semillas y esas semillas a producir el fruto. Y todo eso son semillas que producirán más semillas y que multiplicará el fruto. Y, por supuesto, dará el pan para el que come. El sembrador tendrá más y el que come estará saciado. Acabo de dar una lección magistral de la naturaleza, del conocimiento del medio. Y ya tenemos una información básica. La lluvia cae del cielo, riega la tierra y nosotros comemos el pan que produce. Esta verdad tan obvia nos habla de una verdad más extraordinaria y más poderosa. Porque como desciende de los cielos la lluvia, y entonces, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Seguimos teniendo en nuestra mente esta ilustración, esta imagen de la lluvia. Y ahora, teniéndola en mente, podemos pasar a lo que nos está diciendo acerca de la palabra. La palabra que sale de la boca de Dios. Claro, la primera pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿a qué palabra se refiere? ¿Qué palabra es de la que está hablando? ¿Cuál es la palabra de Dios que sale de su boca? Por una parte, puede ser el mensaje preciso de Isaías. Isaías nos ha estado trayendo palabra profética. Hasta ahora nos ha hablado, hemos visto en el 53, acerca del siervo del Señor que había de venir. Nos habla del poder que va a producir, de la extensión de su reino, en la bendición del pueblo de Israel que nos va a alcanzar a nosotros. Quizá lo podríamos extender a todo el libro de Isaías. Y por tanto, Isaías lo que está diciendo es, toda la palabra que yo he dicho de parte del Señor, pues es palabra de Dios. Es, viene de la boca de Dios. El anuncio profético del siervo, que es nuestro Señor Jesucristo, del mensaje profético a Israel y lo que le espera en los próximos años. Claro, si nosotros lo hacemos en esta extensión, quizá deberíamos de extenderlo también cuando dice que la palabra de Dios que viene, la palabra que viene de la boca de Dios, también debería de referirse a toda la Escritura. Y, especialmente, aquello que es del Antiguo Testamento. Todo lo que Dios ha dicho, no solamente a través del profeta Isaías, sino a través de todos los demás profetas y de Moisés mismo. Por tanto, tendríamos que decir que toda la Escritura que ha venido de la boca de Dios. Si nosotros lo aplicamos también, como dice Pablo en la carta a Timoteo, pues tendríamos que decir que toda la Escritura es inspirada de Dios y viene de la boca de Dios. Y, por tanto, incluiríamos también el mensaje del Nuevo Testamento. Es por extensión. La boca de Dios habla y su palabra viene, ya sea el mensaje de Isaías, en particular este, todo su libro, el Antiguo Testamento, o toda la Escritura, tal como lo tenemos nosotros. O, pudiéramos decir que es la palabra de Dios que viene también hoy, cuando alcanza a cada uno con el mensaje del Evangelio. No tanto aquí, no está hablando aquí, no se refiere este versículo, a la proclamación del Evangelio, evangelismo, que algunas veces nosotros lo hemos utilizado. Hemos dicho salir y predicar porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Bien, el que tú vayas y lleves la palabra de Dios no hace que sea la voluntad de Dios la que tú esperas, porque cuántas veces hemos fracasado. Hemos ido con el mensaje y no se ha recibido y no se ha aceptado. Por tanto, parece que vuelve vacía. Pero sí, quizá, lo tendríamos que aplicar al llamamiento eficaz. Es decir, cómo Dios utiliza tu mensaje, tu testimonio, la predicación de la palabra, para salvar a aquellos que el Señor tiene preparado. Por tanto, la palabra del Señor es eficaz, 100% en estas circunstancias. Bien, en esta tarde, por tanto, tú puedes ver, en estos versículos, que la palabra de Dios, como la lluvia que cae del cielo, puede referirse a una parte del Antiguo Testamento, a todo el Antiguo Testamento, a toda la Escritura, tal como lo tienes, o al mensaje proclamado a través de la evangelización o de la obra misionera. Lo que sí nos está diciendo, y es aquí importante nuestro segundo paso, dice, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Lo que nos está diciendo el profeta Isaías, y es una verdad fundamental para ti y para mí, es que la palabra de Dios no fracasa. La palabra de Dios es 100% fructífera, 100% de los resultados. Tenemos, como nos pone también la palabra de las semillas, que nosotros vamos a sembrar y repartimos las semillas, y alguna cae entre las piedras, otra cae en otras zarzales, otra cae en el camino, y se pierde por unas razones y otras, solamente en aquella que cae en buena tierra, en corazones preparados por el Espíritu, traerá fruto. Isaías aquí nos dice, que la palabra de Dios pronunciada por su boca, la que viene de su boca, no va a quedar vacía, y que va a conseguir el 100% de aquello para lo cual ha sido enviado. El resultado y el poder de la palabra del Señor, no depende en ninguna manera, del instrumento que lo está llevando. No depende del mensajero. Podríamos decir, bueno, si tú eres fiel en tu obra evangelística o misionera, en tu testimonio, entonces hará fruto. Si no eres fiel, por entonces no hará fruto. Esto es un engaño. Esto no es así. En todo momento, en todas circunstancias, sin depender del instrumento, del mensajero, la palabra de Dios tendrá un resultado 100%. No depende de las circunstancias. No está diciendo, bueno, si las circunstancias son favorables, es decir, ahora mi mente está tranquila y sosegada, y puedo recibir el mensaje, otras veces estoy lleno de preocupación, o pensando en la telenovela, y me impide recibir el mensaje, y por tanto, la palabra de Dios queda vacía. O hay oposición, o hay persecución a nuestro alrededor, y por tanto, la palabra de Dios no llega. No os engañéis. No depende de las circunstancias. Ni siquiera la palabra fructífera de la que nos está hablando aquí depende del mensaje mismo. Que pudiéramos decir, bueno, si es el mensaje del Señor, si es un mensaje de victoria, si es un mensaje de salvación y de perdón, pues entonces puede ser que tenga el resultado. No depende del mensaje en sí. Fijaros bien, que lo que está diciendo aquí, la palabra de Dios no volverá vacía, no es por el mensajero, no es por las circunstancias, no es por el mensaje así, sino porque es palabra de Dios. Y todo lo que Dios dice, y todo lo que Dios decide, será así de esta manera. Cumple completamente la voluntad de Dios, y por tanto será prosperada. Esto es lo que nos tiene que dar un inmenso alivio, y es la riqueza del poder del que estamos leyendo en Isaías 55. A todos los sedientos, venid, dice, y comprad sin dinero. Abrir vuestro corazón, volver al Señor, dice en otro lugar también, en el capítulo 55. Tenéis el mensaje hermoso del profeta, de que el siervo viene, y que el siervo salva, va a venir y va a rendir su vida, va a ser maltratado y colgado, para llevar la enfermedad y el pecado de muchos. ¿Dónde está aquí el poder y la riqueza? En que es la voluntad del Señor. Y si llamar a los hombres y mujeres de todas las naciones, en todos los lugares, ¿dónde estará el fruto? En que Dios lo enviará, y que Dios hará que esto germine. No depende del interés de las personas, no depende de la habilidad del mensajero, no depende de la facilidad de las circunstancias, depende de que el Señor tiene un plan, por el cual está utilizando su palabra, y su palabra traerá fruto. Nunca, dice Dios, nunca mi palabra volverá a mí vacía, sino que traerá el fruto para la cual yo la he enviado. Cumple, completa y con seguridad la voluntad del Señor. Tenemos que salir y cumplir nuestras responsabilidades, como dice aquí, con esta completa y total seguridad. Ir al mundo y proclamar las buenas nuevas. No sabemos lo que hay detrás, no sabemos cuál es la voluntad del Señor, pero la voluntad del Señor siempre se hará conforme a Él y conforme a Él ha decidido. ¿Qué fin tiene la palabra del Señor? ¿Por qué dice y será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe? ¿Qué fin lleva la palabra de Dios que sale de su boca? Bueno, hemos visto que por una parte es cumplir la advertencia. El pueblo de Israel durante semanas, durante mucho tiempo, hemos estado viendo que Isaías está anunciando al pueblo de Israel si sigues en rebeldía, en la terquedad de tu corazón, si te sigues rebelando, el Señor te va a castigar y vas a ser llevado en exilio por otras naciones extrañas durante un tiempo. Si no hay arrepentimiento en ti, si no restauras los principios, si sigues en la idolatría o en el orgullo de tu corazón, el Señor te va a castigar. Hay una palabra de juicio y lo que está diciendo aquí a partir de este versículo es lo que el Señor dice se va a hacer. La función para la cual la palabra va a venir se va a cumplir. Si el Señor dice que si no cambias tu corazón un pueblo de Israel y hay rebeldía, serás castigado. Y nunca el Señor habla en vano. Por tanto, todos los juicios, la palabra de juicio que viene de parte de Dios siempre se va a cumplir. Nunca va a quedar defraudada. Nunca va a ser bueno, Dios quería esto, pero las circunstancias han cambiado y no ha podido conseguirse la voluntad del Señor. El Señor envía su palabra a juicio como hemos visto en varias ocasiones y así ocurrirá. Si miráis en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 12, si miráis en vuestras Biblias, también el mismo juicio que se está anunciando al pueblo de Israel tiene que ver con nuestras propias generaciones y circunstancias. En el capítulo 12 y dice en el versículo 48, El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado ella le juzgará en el día postrero. No hay fracaso en la palabra de Dios. La palabra de Dios que Él ha pronunciado no volverá vacía. La palabra de juicio para el pueblo de Israel y palabra de juicio para nuestra generación y posiblemente para ti si todavía estás en la terquedad de tu corazón es esta. El Señor va a castigar a los rebeldes y a los que rechazan su mensaje. Hay un mensaje de advertencia y un mensaje de juicio y el juicio llegará. No va a quedar en fracaso. Pero a la misma vez esta palabra que va a ser victoriosa no solamente en los casos de juicio sino en los casos de salvación. En los casos de esperanza en Isaías 65 que nos va a decir algo parecido como lo tenemos aquí. Nos lo está diciendo a nosotros. Venid a mí dice venid volveos a mí apartaos de vuestros pecados y yo os voy a perdonar. He aquí hay salvación y hay misericordia. Todo aquel que se arrepienta podrá ver mi gracia. Aceptar a mi siervo aceptar al que yo envío para salvación de los pecadores y podréis tener la vida que buscáis. ¿Por qué vais a morir? ¿Por qué vais a perecer? Venid ahora y beber de las aguas y todo aquel que beba de las aguas va a saciar su sed de manera definitiva. De la misma manera que hemos dicho que cuando Dios pronuncia un juicio el juicio llega que cuando el Señor advierte advierte en serio y nunca fracasa sus palabras de esperanza y de consuelo nunca van a fracasar. Por tanto está diciendo que todos y cada uno de vosotros que pueda aceptar la salvación que se ofrece a la luz de las Escrituras va a encontrar esa salvación que se le está ofreciendo. Todo aquel que busca haya tener la certeza tener la seguridad y cómo es posible que todo aquel que busca haya que todo aquel enfermo que quiera sanación de parte del sanador que es el siervo de Dios va a ser sanado porque el que lo dice es Dios y la palabra de Dios no fracasa. Yo pudiera hacer grandes promesas y pueda decir pues mirad hay una gran riqueza en vosotros hay una gran posibilidad en vuestros deseos y anhelos y por tanto si tenéis la buena actitud podréis encontrar lo que buscáis y fracasaréis porque yo no tengo la certeza yo no tengo la seguridad puedo prometer cosas que no se van a cumplir porque soy hombre pero cuando Dios lo dice y es un Dios justo y es un Dios misericordioso y está diciendo probadme venid a mí tomad de mí y no vais a sentir defraudados será 100% los resultados mira por tanto cuál es tu situación la palabra del Señor se va a cumplir de manera clara si en esta tarde tú tienes resistencia en tu corazón tienes una voluntad de rebeldía y de terquedad hay una palabra de Dios que se va a cumplir hasta el final si te resistes y rechazas recibirás el justo juicio del Señor y ocurre en el 100% de los casos todos y cada uno de aquellos que han rechazado el evangelio la buena noticia el perdón de pecados en el Señor Jesucristo sentirán el peso de la ira del Señor en el 100% de los casos pero a la misma vez tengo que afirmar a la luz de las escrituras de estas palabras y de otras muchas que si tú te acercas con esperanza y con fe a la obra del siervo del enviado de Dios y pones tu confianza en esa obra perfecta en la cruz tendrás la certeza de que serás salvo y eso ocurrirá en el 100% de los casos no hay ni siquiera uno que podamos encontrar que no haya puesto su fe en el Señor Jesucristo que no haya encontrado salvación y vida eterna ¿por qué? ¿por la habilidad del mensajero? no ¿por la facilidad de las circunstancias? no ¿por la hermosura del mensaje? no sino porque es palabra de Dios y lo que él promete cumple pero no solamente en estos dos sentidos la palabra de juicio para castigo la palabra de perdón para salvación sino que siempre siempre la palabra del Señor será para proclamación de su nombre y para su gloria porque la grandeza de las escrituras nos muestra también esto que todo lo que el Señor dice y todo lo que el Señor hace es para su gloria los hombres somos torpes y yo soy torpe y algunas veces mi intención es caer bien a la gente y lo que hago a veces fracasa estoy intentando agradar a la gente y lo que hago es el ridículo fallo estripitosamente y me convierto en una fábula de persona fracaso en mis buenas intenciones quería hacerlo mejor y ha quedado en ridículo cuántas veces vosotros me habéis tenido que llamar la atención por la pronunciación de algunas palabras soy hombre y fallo y mis palabras y mi comportamiento mi actitud mi sentimiento demuestran lo que soy hombre pecador y caído como todos los demás pero lo que nos está diciendo el profeta Isaías acerca de Dios es esto todas y cada una de las palabras del Señor cumplirán el propósito para que fueron enviadas y por tanto todo todo lo que el Señor ha dicho todo lo que el Señor ha hecho todo lo que el Señor ha pronunciado será siempre para la proclamación de su nombre y para su gloria no os dejéis engañar cuando pueda venir gente y dice que no puede ser posible la justicia la ira el infierno el pecado castigo que pueda hablar acerca acerca de Dios nos sorprenderemos el Señor será glorificado fijaros bien el Señor será glorificado igualmente por aquellos que gozosamente serán salvos que por aquellos que justamente serán condenados y pasaremos toda la eternidad algunos de nosotros dándole gloria a Él en nuestra salvación por medio del siervo o dándole gloria a Dios por nuestra condenación por causa de nuestros pecados tu destino es este sea cual sea lo que tenga Dios preparado el destino tuyo es este darle gloria a Dios pagando por tus pecados o dándole gloria a Dios por el perdón de tus pecados pero siempre la palabra de Dios será prosperada nunca volverá vacía que lo que nos está diciendo a nosotros como iglesia dice porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los quellados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso la realidad podemos pensar es que cuántas veces hemos hablado y llevado el evangelio y la gente no nos ha respondido de cada mil veces que hemos hablado mil o más veces que hemos hablado el evangelio solamente unas pocas ha tenido el resultado que estábamos buscando o esperando y nos puede parecer que es un fracaso vamos con el deseo ahora tenemos este libro acerca de la evangelización y vamos a evangelizar y llevar las buenas nuevas levantamos nuestro estandarte ponemos nuestro anuncio el camino de salvación en nombre del señor jesucristo y la gente lo rechaza pero lo que nos está diciendo el profeta isaía es no te desanimes sal con gozo porque tú no sabes cuál es el fin de la palabra el mensaje que estás llevando no sabes si es un mensaje de salvación es un mensaje de juicio pero cada vez que traigas la palabra de dios cada vez que pronuncias el mensaje del evangelio sea uno por juicio o a otro para salvación siempre tendrá fruto y lo que te tienes que gozar hermano y lo que se tiene que gozar la iglesia no es en sí en primer lugar por la salvación de pecadores que por supuesto nos gozamos sino porque el nombre del señor es glorificado cada vez que llevamos el mensaje del evangelio lo que buscamos en primer lugar en el evangelismo oyendo a todos los lugares saliendo a proclamar las buenas nuevas no es tanto que los hombres se conviertan sino que el nombre del señor sea ensalzado y sea glorificado buscamos debes de buscar con toda tu actividad tengas adversidad o tengas facilidad para hacerlo la gloria del señor por supuesto que tenemos que ser fieles que tenemos que ser tremendamente fieles a la palabra del señor no es tu conjetura no es tu análisis no son tus opiniones personales no es la adaptación de la palabra de dios dependiendo de tu experiencia o tu conocimiento nosotros tenemos que coger fielmente esta palabra de las escrituras ya sea el profeta isaías ya sea las parábolas de los evangelios o ya sea las enseñanzas de pablo sean los sermones que podamos encontrar y ser tremendamente fieles al texto de lo que estamos leyendo no nos podemos apartar ni a izquierda ni a derecha de lo que el señor ha dicho y como lo ha dicho pero cuando nosotros somos fieles a la palabra del señor que pronunciamos al mundo y a la gente no nos importa el resultado porque sea cual sea el resultado será para la gloria del señor porque la palabra del señor nunca vuelve vacía y no es esto un gozo para nosotros no te importe lo que pasa simplemente sé el vocero del señor simplemente sé el instrumento del señor para su gloria y por último versículo 13 fijaros el resultado en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán en realidad en los varios comentarios que estaba leyendo no se ponen de acuerdo de qué son estas plantas de las que está hablando aquí lo que sí casi están seguros es lo que se está refiriendo es a hoja caduca siempre el árbol con hoja ya sea que la zarza se convierta en ciprés o la ortiga se convierta en la rayán algo tan rechazable espinoso inconveniente y malo como pueda ser la zarza las malas hierbas y la ortiga se convertirá en algo que nunca dejará de ser señal eterna esto es lo que está diciendo igual que la lluvia viene y siempre riega ya no vuelve otra vez a subir sino que va a venir y va a producir lo que el Señor le ha enviado desde el cielo así será mi palabra la palabra de Dios que sale de su boca siempre tendrá un resultado para la gloria del Señor sea de juicio o sea de salvación y por tanto será una señal eterna la conversión el arrepentimiento la salvación del pueblo de Israel será una señal de que el Señor cumple con su palabra probadme dice arrepentíos si dejáis vuestros caminos podréis ver que yo tengo poder para cambiar y para mostrar misericordia la salvación del Señor siempre se ofrece fijaros en el versículo 7 deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase al Señor en lugar de la zarza crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán y será Yahvé por nombre por señal eterna nunca nunca será raída volver a mí volveos a mí y podréis permanecer para siempre la señal de que el Señor cumple con su palabra es que todos aquellos que hayáis puesto la confianza vuestra confianza vuestra fe en la obra y la persona del Señor Jesucristo el siervo de Isaías 53 y de otros pasajes es de que siempre estaréis seguros no vuelve al Señor vacía va a ser fruto y vais a ser ganados y nos dice además que se producirá la alegría y la paz el fruto bueno que vendrá sobre vosotros una imagen que también viene del capítulo 35 de Isaías alegría y paz no la alegría y la paz que ofrecen el mundo que tantas veces hemos señalado sino la verdadera alegría y la paz el gozo de la salvación que tendréis en vuestro corazón y que tendrá la iglesia por siempre nada las puertas del Hades nada podrá contra la iglesia siempre estaremos seguros en aquel que ha cumplido su palabra nadie va a frustrar la voluntad del Señor y por tanto para siempre permanecerá su nombre no importa lo que nosotros vayamos a ver y lo difícil que tenga que ver algunos hermanos algunas iglesias en otras partes del mundo la persecución tan terrible que estarán sufriendo por causa de su fe el Señor el Señor ha dicho que la palabra siempre tendrá fruto y una señal de ellas es que el nombre del Señor siempre estará permanente y será una multitud o será una manada pequeña pero siempre habrá un pueblo que alabe y glorifique al Señor y esto es una señal del fruto y del poder de la palabra estáis aquí algunos de vosotros esta tarde y no importa con qué dificultades tendráis que enfrentaros cada día a veces con los problemas seniles a veces con los problemas emocionales psicológicos la presión por el trabajo las injusticias la enfermedad la opresión el rechazo la burla pero seguís aquí y estáis en el Señor y podéis preguntar cómo es posible que a pesar de las dificultades a mi alrededor o a pesar de mis propias debilidades yo permanezca firme mira no son tus fuerzas no son tus habilidades es la voluntad del Señor Él ha dicho que la palabra de suya nunca volverá vacía y podréis ver a vuestro alrededor un mundo que crece en injusticia y en maldad podréis ver como las cosas no funcionan no hay esperanza en Naciones Unidas en riquezas económicas en pactos políticos o militares pero no os engañéis es el cumplimiento de la voluntad del Señor Él vendrá con juicio y aquellos que le rechazan tendrán que responder con sus pecados la palabra del Señor permanece firme o en un pueblo que le adora o en un mundo que le rechaza nosotros tenemos que buscar la propia conversión de nuestro corazón tenemos que rendirnos volver al Señor no sigáis en vuestros caminos tomar a Cristo que domine vuestro corazón que sea el Señor de vuestras vidas pero hagas lo que hagas en esta tarde vivas como vivas a partir de este día recuerda que la palabra del Señor es poderosa y nunca fracasará tendrá el 100% de los resultados y progresará para aquello que fue enviado yo me regocijo en ello así como espero en cada creyente pero si tú eres rebelde lo que tendrás que hacer es temblar porque la mano de Dios no tiembla Amén